Hola honguitos, como vieron en el titulo, salieron nuevas cabezas que se parece a una eadles, ya que si ponemos un pelo encima de la cabeza, se notara que no tenemos cabeza, el mismo creador saco muchas cabezas y mas cabezas de eadles totalmente gratis, el link los dejo en descripción y comentario fijado, bueno, yo me despido, espero y lo puedan conseguir, hasta pronto mis queridos honguitos. ¡Gracias!